Como una forma de acercar las diversas acciones que se están viviendo en San Pedro de Atacama y sus alrededores con los adultos y adultas mayores, además de las comunidades indígenas, se generó una reunión para lograr acuerdos y trabajo en equipo en torno a diversas materias. Bueno, nosotros continuamos trabajando en la atención primaria, que es nuestra labor fundamental, pero también tenemos adosado un servicio de urgencia rural en San Pedro y uno que funciona en Socaire, porque en las dos localidades hay paso fronterizo. Así es que en esta reunión hemos tenido bastante llegada con el director y con el doctor de urgencia para ir coordinando capacitaciones hacia nuestros equipos y así tener una mejor referencia y contrarreferencia de los usuarios. Para nosotros es súper importante acercar el hospital a las comunidades. Hace dos semanas atrás nos juntamos, una semana y media, nos juntamos con el director y la directora de San Pedro y hoy día en el fondo esta reunión viene a reflejar algunos actos que tenemos que ir trabajando y cómo vamos a ir funcionando de aquí en adelante, apoyarlos de la mejor forma posible, tanto con capacitaciones como con algunos acuerdos que nos ayuden a mejorar la salud de la comuna de San Pedro. Corresponde a una zona de más de 3.000 habitantes y donde ha tenido desde el inicio de esta pandemia 790 casos de COVID-19 y 18 fallecidos, una temática que ha debido mejorar desde la atención primaria de salud de esta zona en torno a la atención de estos pacientes. Nosotros en San Pedro de Atacama tenemos una población muy alta de adultos mayores, por lo tanto nuestro principal esfuerzo es que generalmente se enfoca en ellos, que son la población que de repente tiene más dificultades para trasladarse, de repente venir al hospital, ir a otros centros de atención. Por lo tanto el esfuerzo siempre se enfoca en ellos y en ese sentido, como les he comentado, nosotros queremos seguir trabajando con las rondas médicas porque ese es el enfoque, la idea es llevar la salud a los distintos lugares más alejados de San Pedro. Y tenemos varias brechas que tenemos que empezar a resolver, tal servicio de urgencias, se continúa el trabajo en la pandemia con respecto a la trazabilidad, pero necesitamos seguir avanzando en otras temáticas en salud. Y una de ellas es seguir con el tema de la canasta de exámenes de las personas, seguir atendiendo a la población con horas médicas, en algún momento la pandemia se perdió por el tema de la suspensión de morbilidades, por lo tanto todas esas cosas tenemos que empezar a retomar. Hacer del hospital provincial uno que pueda generar las atenciones, tanto para la gente de San Pedro de Atacama como de Ullagüe, María Elena y otros sectores de la región, son uno de los desafíos que se pretenden realizar durante este 2021 y los próximos años.